Hola Cristian, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos en el Centro Provincial de Convenciones porque aquí en el marco de la región centro se realiza un encuentro donde la evaluación es una de las herramientas que se tendrá en cuenta para el proceso de enseñanza-aprendizaje están referentes educativos de la provincia de Córdoba y también de la provincia de Santa Fe y esto además ocurre en un contexto que en Entre Ríos abarca la segunda jornada de paro docente es por eso que vamos a consultar a la Presidenta del Consejo General de Educación para que en principio nos cuente de qué se trata esta iniciativa y si habrá cambios en la evaluación de los contenidos en la provincia ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias por estar acá Este es el primer encuentro técnico sobre evaluación educativa Ustedes saben que uno de nuestros siete ejes es la evidencia para la mejora de la toma de decisiones Un poco lo que estamos planteando desde la región centro es generar indicadores para una evaluación regional ¿Y cómo vemos la evaluación? La evaluación, como bien lo dijo el Gobernador es como un faro para mejorar la política educativa Necesitamos ver qué sucede en el aula Necesitamos ver si la práctica educativa y lo que nosotros hacemos en el aula impactan la mejora de los aprendizajes Entonces la evaluación nos permite saber dónde estamos y encontrar ese camino y ahí poder planificar y poder elegir las herramientas que necesitamos para producir y lograr que el hecho de aprendizaje se dé en la escuela Y eso va a beneficiar al estudiante en primer término pero también al docente porque no hay nada más lindo que cuando uno planifica y está en el aula y hace las cosas Si hay un aprendizaje, uno festeja junto al estudiante ¿Qué está sucediendo en el aula justamente, Alicia? Bueno, hoy tenemos grandes desafíos grandes desafíos como lo que dijo el Gobernador recién donde tenemos en segundo grado un porcentaje muy alto de estudiantes que no pueden leer de manera fluida Si vos no podés leer de manera fluida no podés comprender un texto Si no podés comprender, no podés aprender Entonces, lo que decimos, la alfabetización es como la ventana o la puerta para todos los aprendizajes Por eso tenemos el plan de alfabetización y para eso tenemos una propuesta muy robusta que necesita que docentes y estudiantes estén en el aula ¿Se va a cambiar? ¿Y cómo se va, y cuándo, mejor dicho se va a implementar esta herramienta? Esta herramienta ya la estamos implementando La gestión anterior hizo una muestra muy significativa que la tomamos como línea de base que es la que nos da estos resultados y nosotros trabajamos en la propuesta educativa a partir de esta línea de base ¿Qué es lo que decimos nosotros? Necesitamos información para poder planificar y mejorar los procesos de enseñanza y los resultados en aprendizaje que lo único que buscan es que el estudiante pueda transcurrir su trayectoria escolar de manera satisfactoria ¿Se va a cambiar la modalidad de enseñar para que los aprendizajes sean tal vez más fluidos? Nosotros estamos trabajando primero creemos que tenemos que fortalecer lo que está sucediendo en el aula tenemos que fortalecer la política educativa que comenzó y que sin duda alguna es materia de discusión en todas las provincias y en toda la región y me animo a decir en el mundo entero que es cómo alfabetizamos cómo logramos que nuestros niños puedan tener comprensión lectora en el tiempo estipulado para después avanzar en distintos aprendizajes La pregunta vino porque hasta ahora por los resultados que usted está mostrando no estaría dando Bueno, nosotros lo que dijimos es esto que fue un plan hoy esto que fue, perdón un programa hoy es un plan entonces al ser un plan vamos a poner todos los instrumentos que sean necesarios para profundizar esta línea de acción y lograr mejores aprendizajes Alicia, ¿cuál es su opinión con respecto a la marcha de ayer y cómo sigue adelante todo? Bueno, como dije yo a mí me da mucha tristeza y por otro lado un enojo porque nosotros tenemos una vocación de diálogo ustedes son conscientes el gobernador se juntó muchas veces con los gremios hicimos muchas propuestas y la última propuesta entendemos que cubría con todas las expectativas y sin embargo nos dijeron que no y nos contestan además con cinco días de paro y para nosotros como lo digo siempre cada día en el aula es una oportunidad de aprendizaje y estamos en un momento donde el tiempo no sobra y tenemos que trabajar ¿cuál fue el nivel de acatamiento en esta segunda jornada de paro? Bueno, ayer lo que dijimos es que el 43% de los docentes estaban en las escuelas dando clases es lo que nosotros queremos queremos seguir el diálogo pero con los chicos en el aula El gobernador mencionaba recién que muchas veces la educación había quedado delegada a la dirigencia gremial ¿cuál es su opinión? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que pensar cuando nuestra obligación como sistema educativo es garantizar los aprendizajes que es un derecho el de la educación y obviamente la comunidad docente es un actor fundamental en este proceso de aprendizaje entonces entendemos que hay muchas cosas que tenemos que trabajar hay mucho que tenemos que mejorar tenemos que hablar del achatamiento de la pirámide docente tenemos que hablar de cómo cómo cobra un docente los salarios pobres que tienen que es un tema que no viene ahora sino de hace años bueno tenemos mucho para hacer pero esto lo tenemos que trabajar todos con los chicos en el aula lo que muchas veces por ahí plantean los docentes es ¿cómo voy a hacer frente a lo que pasa en el aula a responder a diferentes cuestiones cuando tengo muchos problemas como por ejemplo el hecho de llegar a fin de mes? bueno nosotros entendemos la situación estamos tratando de dar una muy buena estamos tratando de dar la mejor solución en un marco muy difícil donde saben que ustedes ustedes saben que estamos con 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 muy pocos recursos el gobernador ofreció más de 70 mil millones de pesos que eso significa sacar dinero a otras áreas para poder mejorar el salario docente entendimos y fijamos una cifra un número para poder recomponer el salario que se va a recomponer a partir de octubre a noviembre diciembre ofrecimos devolver el FONIT que fue algo que Nación sacó más conectividad además ofrecimos de vuelta también algo un pedido de ellos que fue actualizar el salario por la inflación después también trabajamos el 029 nosotros estamos trabajando en todos los pedidos entendemos que no alcanza no alcanza pero hay muchas cosas que tenemos que trabajar es mucho el sistema educativo y el mapa de política educativa es enorme esta infraestructura están las ordenanzas el tema de liquidaciones ¿tiene algún tinte gremial político este paro para ustedes? digo porque han hecho todo y no aceptan no sé yo quiero tener una educación quiero tener una educación una discusión educativa los dejo porque me toca ¿hay fecha para una nueva reunión con los gremios? estamos esperando convocar muchas gracias la palabra de la presidenta del consejo general de educación Alicia Fregonese Cristian con respecto a distintas cuestiones la primera que es lo que convoca esta reunión de la región centro que es la evaluación como una herramienta del proceso de enseñanza de aprendizaje pero luego y lógicamente en la segunda jornada de paro docente en la provincia de Entre Ríos todas las definiciones que ha dado la presidenta del consejo general de educación esa última pregunta tuya es clave porque de alguna manera pinta un panorama sobre el estado de cosas la situación actual de la relación vos le preguntás va a haber una nueva reunión o un nuevo encuentro porque si no es como que está empantanada la cosa está el paro por un lado la marcha la cosa la postura el reclamo el enojo del gobierno provincial lo que he visto es que el gobierno manifiesta a través de distintos funcionarios manifiesta su enojo cosa que no había ocurrido hasta aquí y ella dice estamos esperando convocar pero quien tiene que convocar convoca el gobierno o van a convocar los gremios no creo que los gremios convoquen la reunión creo que están esperando que el gobierno entiendo Andrea no la convocatoria siempre parte del ejecutivo si si la convocatoria siempre parte del ejecutivo en un contexto de paritarias ellos convocan algunas veces lo que ha pasado en los últimos tiempos es que no hay en la primera instancia una oferta delineada pero si escuchan y comienzan a hacer esta interacción entre gremios y gobierno entonces se están esperando convocar dijo ella lo que hace que este panorama se vuelva incierto porque por lo pronto en lo inmediato todavía no habría una fecha de convocatoria a los gremios que hoy segunda jornada de paro y todavía le queda la de mañana bueno pero además nos queda poco tiempo de ciclo electivo entre una cosa y la otra estamos a ¿cuánto quedan? de clases real dos meses además ese es otro tema que no es menor si se quiere bueno gracias Andrea porque esta entrevista ha sido reveladora ya vamos con el doctor Lodolo en un instante